¡Hola chicos y chicas! Os vengo con un nuevo vídeo y es que os pregunté el otro día por Instagram en una encuesta que si queríais que hiciera un vídeo por los productos que tengo de la marca Ritual y evidentemente el resultado en el que sí ha sido aplastante así que voy a grabarlo, os voy contando un poquito deciros que aunque no se ve, tengo todo esto hasta la bola de productos no sé cómo lo voy a hacer ni dónde voy a ir poniendo, pero bueno, lo voy a intentar os digo, para que os hagáis una idea de que estoy hasta la bola de productos esto lo tengo encima de las piernas porque ya no me coge, que tengo aquí en esta caja cosita y deciros ante todo, Ritual es una marca en la que me encanta, me gustan muchísimo sus productos pero la política de la marca no me gusta nada, nada de nada tuve un problemilla con ellos, con un calendario de adviento que pedí en navidades venía una promoción, no me mandaron el regalo, me decían luego que no entraba en la promoción tuve que reclamar, total, al final salió bien la cosa pero un follón que no vea y ahora también en rebaja, porque aquí en Córdoba no hay tienda, en rebaja he hecho un pedido también eso ya no es culpa de ellos, pero para la entrega la empresa de reparto me ha tenido 5 días llamando sin parar hasta que se han dignado a traérmelo y la verdad es que desespera bastante, pero bueno, luego también sé por ahí algunos productos pero claro, no están todos y luego también el tema de lo elevado que es el precio de sus productos yo normalmente tiene que ser alguna promoción o algo así para que yo compre yo a precio normal no lo suelo comprar aunque veáis todo lo que tengo aquí, nada, nada lo he comprado bueno, no, nada, nada, nada lo he comprado a precio normal bueno, voy a empezar porque con lo que tengo aquí va a parar rato, ¿vale? deciros, lo que más me gusta de la marca, ¿vale? son las espumas de baño las espumas de baño las conocí gracias a las promociones de la revista la revista creo que es la Glamour, ¿vale? de cada año o de vez en cuando suele sacar una promoción en la que comprando la revista pues te suelen regalar una espuma de baño a veces sale una edición de verano, varias, depende de la revista y suelen salir eso a 3,50€, 3,95€ que a ese precio pues la verdad es que sí que merece la pena y cuando salen esas promociones arraso bien de revista y me suelo hacer un buen arsenal entonces os cuento un poco es que no sé si contaros por producto o por gama bueno, voy a empezar ya que he dicho lo de la espuma os cuento un poquito esta es la última, la que me ha llegado de la rebaja tengo dos botes lo pedí a dos porque estaban también creo que eran un 35% en su página web y esta es la edición de verano que es muy fresquita, huele como a cítrico lleva verbena y piste y grain que me enteré el otro día que es como un derivado de la naranja y lógicamente en verano cuando salió como no había ninguna promoción pues no la cogí pero ahora con ese precio se me han quedado a 5€ y para probarlas, para usarlas porque estas ya no se pueden comprar más porque las ediciones limitadas no suelen repetirlas pero está bastante bien, son muy muy fresquitas un bote de estos yo usándolo a diario en las duchas me suele durar bastante aunque sean caras porque hay que usar muy poca cantidad y hacen muchísima espuma entonces estos dos son las de la edición limitada de este verano de 2017 luego, otra que me gusta muchísimo es la gama verde, la Ritual Os Dao que para mi gusto es la más sensorial la que aporta más paz y tranquilidad con el aroma, vale lleva loto blanco y Gigi Ren Gigi Ren, no tengo ni idea de lo que es pero huele a gloria esta la tengo también vamos, prácticamente de todos los aromas las tengo empezadas y según quería pues voy cambiando según como me pille el cuerpo yo que soy, así soy mucho de lo que me pilla el cuerpo deciros que traen 200 ml cada bote luego hay también mini tallas que esta me venía en el calendario esta por ejemplo trae 50 ml vale, para probar están bien pero es verdad que los 50 ml duran muy muy poco y sueltas creo que están a 4 euros o algo así que es lo que suele costar vamos, menos cuestan estas cuando sale la revista esta me vino en el calendario es de la edición limitada de este invierno que es Ritualo Anahata que es de pino y esta a mi no me ha gustado nada porque olía mucho a pino y a mi el olor a pino no me gusta no, no, no me gusta el olor a pino porque me recuerda a fregazuelos o cosas por el estilo y no me gusta este es el único que digamos que no me ha gustado que no me lo he hecho ni siquiera luego también tengo la, esta si que me gusta un montón la naranja, vale la Happy Buda que esta es de naranja y cedro madera de cedro esta me encanta y es que me gusta un montón huele muy fresquito huele a naranjita y la suelo combinar sobre todo en la ducha después con el aceite que ahora os lo voy a enseñar luego aparte de la de naranja a ver como lo hago voy a soltar esto voy a poner esto aquí porque es que tengo aquí unas poquitas más vale las tengo aquí metidas en esta cajita de madera tengo la la espuma vale y los los ajeites que es lo que más lo que más uso de la de la gama aquí tengo espuma vamos a ver esta es la de ritual o chakra vale que esta digamos es la que menos me la que menos me gusta porque la encuentro un poquito sosa esta no la compré esta me la regalaron en Sephora que había una promoción llegando a un equis de importe de la venta te la regalaban esta lleva leche de arroz orgánica y cherry blossom cereza o algo así pero que no huele a cereja ni nada a mi hay mucha gente que le gusta pero a mi no me gusta esta en concreto vamos la uso pero que no es no es mi pasión luego la roja vale esta otra la roja la naranja y la verde son mi preferida no porque voy a elegir ahora más no me hagáis caso esta es la la indian row esta huele super super bien suele suele venir mucho esta en la revista y esta también viene mucho en los los ex que saca ritual de navidades que están también bastante bien de precio la suelen la suelen incluir hidratación duración y todo eso toda toda exactamente igual tengo aquí también esta que me queda me queda para un uso creo ya que es la edición limitada del invierno pasado vale la gama negra ritual online y lleva canela y naranja dulce esta huele si os gusta el olor a canela de hecho vamos me queda para un uso que la tengo reservada para un día que diga venga ya la voy a terminar porque al ser edición limitada ya no no va a estar más ahora o sea es que le dé por sacarla otra vez tengo también aquí la la blanca la sensación que tampoco tampoco me me gusta mucho es la de esta pues lleva lo mismo que esta ¿no? a ver pues sí pues estoy mirando yo que estos que la habrán actualizado ¿vale? esta era una de una revistas las que me dieron el séfora esta se llama ritual o chakura y esta sensación pero las dos llevan el arroz orgánico la leche del arroz orgánico y cherry blossom así que son las son las mismas oye vale si esta tampoco me agrada mucho claro si es la misma pues no me había dado cuenta ¿vale? y esta esta me gusta también un montón esta ha salido este verano en edición limitada en la revista me he cogido y ya está también por aquí la segunda se me va a acabar y me da mucha pena esta es la ritual o jamán esta huele a eucalipto fresco y romero y romero y no sé qué pero huele también muy es que son olores muy especiales no sabría decirlo pero huele súper súper bien ¿vale? estas son las espumas que tengo que yo creo que son que son bastantes ¿vale? y tengo para para lavarme un buen tiempo luego lo que me gusta combinar con la con la espuma son los los aceites los aceites los descubrí en junio más o menos ¿sí? bueno no mentira los descubrí el año pasado lo que pasa que me pasó una cosa con ello y es que no lo había leído bien y al dejar el aceite de baño pues yo creía que era para enjaunar se lo usé así algunas veces pero aquello no hacía espuma ni nada y ya lo dejé ahí porque en la web pusieron una promoción que salían a 2 euros o así los aceites también me pedí bastante que fueron de estos de la gama roja las Santi Sower que huele súper bien entonces como no no le veía yo la gracia a que no hacía espuma ni nada lo dejé de usar entonces en junio me tocó un sorteo de 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 José que a raíz del sorteo vamos nos hemos hecho amigos y en en el sorteo venía el aceite de el naranja ¿vale? el de mandarina y aceite de cedro y él ya me explicó que hay que usarlo en la ducha pero que es para el paso final para hidratarte entonces ya empecé a usarlo de esa manera y ahí ya cambiaron las tornas y de entonces no paro de usarla este es todavía el que me me tocó en el sorteo que fijaos como lo lo tengo ya hay que usar también muy poquito porque hidrata mucho y y me gusta me gusta un montón entonces ahora lo que hago que combino me lucho con la espuma y luego antes de salirme pues pongo pongo el aceite el aceite tengo este tengo como enseñado del rojo que el rojo me quedan todavía aquí dos más de los de la promoción que ya no sé si fueron dos euros o no llegaban a dos euros estaba súper bien ahora en la rebaja he pedido también los aceites estos también a juego con las nuevas espumas para tener un aceite con cada bote y tengo también este verde que también me lo regaló José después vale que es el Shakura Spring que creía yo que iba a hacer a juego con esta espuma pero no ahora estoy leyendo voy a aprender en el vídeo que es Organic Rain Meal y Cherry Blossom es decir que es el que correspondería a la gama blanca la Shakura pero bueno como no tengo ahora mismo el aceite del verde lo voy combinando igualmente vale así que aquí en este botecito no es este cajón lo que tengo es repuesto de espuma y de aceite o eso voy cambiando la espuma porque tampoco puedo tener el baño lleno 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 con tanta más que nada porque no le no le dejo sitio a mi marido para sus cosas más cositas que os voy a enseñar sobre todo ya ahora las que venían en el calendario bueno aparte de eso también a ver por aquí ya vale esto esto es el esfoliante de la gama azul de la ritual o jamán que es la de la de este verano a ver si quiere enfocar ahora vale estos venían también en la revista por 3,50 125 125 gramos el bote y como quieren que te mueras pues me hice con dos más luego aparte en el calendario vino un tercero ya he gastado uno este lo tengo ya casi casi y este lo tengo ahí de repuesto me gusta un montón porque es un esfoliante como no que lleva sal esfolia súper súper bien la piel y deja luego una hidratación y el olorcito ese que dura que es una una pasada a ver más cositas otra cosita que me gusta un montón también me la me la regaló José vale esta esta vela las velas son carísimas en ritual pero es verdad que duran bastante me la me la regaló la he usado un montón todavía le queda el olorcito que deja es una pasada esta es ritual los karma no sé porque fue una edición limitada no sé deciros a qué huele o qué es lo que lleva pero huele de muerte vale tengo esta vela y luego tengo también cuatro más pequeñitas que venían en el calendario que estas son ediciones limitadas y huele cada una diferente también huele súper súper bien esta no la he estrenado todavía pero tengo por ahí tres más otra cosita también que suele suele venir en la revista vale son las cremas de cuerpo la crema corporal y viene también los esfoliantes vale los esfoliantes aparte del bote antes venían así en estos tarritos de 70 mililitros están súper bien tengo de todas las gamas las cremas y los esfoliantes tengo aquí también del dado vale pues lo voy lo voy gastando poquito a poco aquí tengo más también no esta es a estos tengo que hablar también un poco las cremas de manos las cremas de manos tengo estas dos y la de naranja que la tengo creo en el bolso vale las cremas de manos de tiros que depende del aroma hidratan más o menos esta me gusta me gusta bastante esta me resulta muy muy pesada cuesta un montón de deshacer el aire que se se absorba y la naranja huele muy bien pero no noto que me hidrate ni que me haga nada así que las cremas de manos no es tampoco el punto fuerte esto lo descubrí en el calendario trae solamente 5 mililitros y a un serum relajante se supone que hay que coger una gotita por la noche antes de acostarnos aplicarla aquí así con un suave masaje en la 100 y te relaja pero te relaja porque es de la gama verde y el olor que tiene es una pasada esta la tengo siempre en la mesita de noche y no todas las noches pero antes de acostarme cuando me acuerdo me doy vale y no todas las noches por por porque venía también en el calendario el calendario está muy bien aunque es caro está muy bien para probar cosas la la minita ya esta de la gruma de almohada de la gama verde del ritual os dao vienen 20 mililitros como veis ya no tiene vale y esto es para echarlo antes de dormir en la en la almohada o en la cama o también para usarlo de perfume como el olor tan tan relajante da un gustito vamos que mi hija y yo todas las noches en la en la almohada nos ponemos un poquito antes de dormir y ya luego te echa y te da el olorcito toda la noche y a una pasada me lo he comprado en grande efectivamente este trae 50 mililitros no que sea mucho el bote de de cristal lo llevo ya por aquí lo que hago que relleno este se lo lleva ella yo me quedo con este y no así no nos apañamos las dos y es un vamos es una una tontería bueno una cosa realmente que la que la estés usando pero es verdad que te te acostumbras y la noche que que no lo echas te acuestas y lo echas de menos como que te acostumbras ya a dormir con ese con ese olorcito luego más cosas voy a coger ya la lata grande porque ya he terminado todo lo que hay por aquí la lata grande son sobre todo cositas que venían vamos sobre todo no todos son cositas que venían en el calendario algunas no no las he probado todavía vale venían las las toallitas estas desmaquillantes vale que vienen 10 toallitas están muy bien para llevarla en el bolso esto que era el gel de la gama roja del ritual de la gama roja viene también la espuma esta que es de la misma gama roja también lo que yo no sé no sé si lo sabréis vosotras la gama roja hay algunas veces que se llama honey tuck y luego ritual o ayúmeda pero realmente lleva lo mismo bueno Indian Row y esta lleva miel de Himalaya y esta almendra dulce bueno pero el olor es que para mí es prácticamente prácticamente el mismo no lo diferencio y la verdad que en unos sitios se llama de un modo y en otros de otra pero bueno la espuma esta está muy bien para llevarla en el neceser pero ya os digo que para comprarla suelta sale muy cara venía también otra otra mini talla de la espuma en la gama azul el champú este que lo probé una vez ni fun ni fa de la gama ritual o samurai este no me gusta tampoco mucho el olor lo he visto que está que está en la web más cosas aquí esfoliante y crema del cuerpo también derrito a los dados todas estas cosas venían vamos eran 24 24 mini tallas lo que venían en el calendario costaba 59 euros pero vamos cada mini talla salía unos 3 euros así es lo que calculé está bastante bien el jaboncillo este que es de de mandarina y yuzu que tengo pendiente probarlo también un guante esfoliante que lo he probado y no no he notado tampoco ninguna maravilla otra otra cremita de estas de no esta es el esfoliante de la gama ritual o chakura y a ver este era ah champú energizante champú probé también que venía una vez la revista uno que era para dar orillo y tampoco me resultó una cosa del otro mundo ah y estos son sales de de baño vale de la gama tiene ritual que lo tengo aquí pero como yo tengo placa de ducha tengo bañera en el otro baño pero no sé algún día la probaré y eso es todo lo que lo que tengo lo que tengo ahora mismo de ritual haciendo un repaso que eso que lo que más me gusta es las espumas con la combinación del aceite y muy muy importante comprarlo siempre cuando esté en promoción me callo ya que estoy viendo que llevo ya casi 20 minutos de vídeo ya me falla me falla la voz así que nada espero que que os haya gustado contarme cuáles son vuestros vuestros favoritos de ritual tanto producto como el olor aunque el otro día lo puse en instagram y hay mucha mucha diversidad porque cada uno pues lógicamente nos gusta nos gusta un olor nos gusta unas cosas a mí si tuviera que quedarme con una yo creo que con una no podría sería o esta o esta una de una de las dos así que nada me despido ya como siempre os digo si ha gustado el vídeo dale dedito arriba no olvidéis suscribiros si habéis llegado hasta aquí gracias porque el vídeo el vídeo es muy muy largo y nos vemos en el próximo un besito un besito y nos vemos en el próximo